La oportunidad que tuve para unirme a este proyecto de misión TIC 2022 me pareció muy importante. ¿Por qué? Porque le está dando la oportunidad a muchas personas de conocer de tecnología y que tengan un proyecto de vida muchísimo más amplio. ¿En qué sentido? En que pueden unir la parte de tecnología con de pronto las carreras que ellos hayan estudiado, de pronto con la forma de vida que ellos tienen, de pronto personas que están en este momento desempleadas y esta oportunidad que les da de tener una capacitación en tecnología, donde todas las empresas en este momento están tratando de acaparar todas las personas que sepan sobre programación, pues les da una oportunidad de desarrollarse en otro ámbito, en otro medio de vida van a conseguir trabajo de pronto más pronto de lo que ellos piensan y lógicamente se les va a convertir en un proyecto de vida. Lo importante es que siempre estén ansiosos de conocer, de aprender, de manera que el apoyo que da el ministerio ofreciendo este tipo de capacitaciones a cualquier persona, de cualquier área del saber, sea menor de edad, sea mayor de edad, sea profesional en otra área, pues les permite de pronto complementar sus conocimientos y seguir adelante. Entonces es simplemente un plan de mejoramiento de vida, entonces ¿por qué no usarlo?